Pues mira, a mí mi papá me dijo que mi abuelito en paz descanse, que nunca conocí, mi abuelo José, él era músico ya, le gustaba tocar violín, tocaba violín y que era bueno, mi abuelo. ¿De aquí de Santiago? Él es, sí, de aquí de Santiago, bueno, venía de allá del lado de Jalisco, del lado de Jalisco, no más que no me acuerdo cómo se llama, algo así, no me acuerdo, la verdad. Él emigró para acá, se vino, y aquí conoció a mi abuela, mi abuela sí es hora, alta, y pues ya se hicieron mezclas ahí, ya salió mi papá, mis tías, y fíjate, pero no los conocí yo, mis abuelitos, de parte de mi papá, los abuelos no los conocí, me hubiera gustado conocerlos. Claro, y como te comentaba, desde que tengo uso de razón, en los cuatro años, desde ahí ya me gustaba la música, ya me gustaba, tengo un recuerdo de mi papá, diario a las cinco y media, seis de la mañana más tardar, él agarraba la trompeta y haciendo nota grave. Ah, una hora, una hora, sí, viendo la tele o escuchando noticias, una hora, ya después, los ejercicios, los ejercicios, diario, diario, hermano, diario, que tocaba, llegaba, descansaba, se levantaba y tenía que estudiar. Sí, esa disciplina la tuvo hasta cuando dejó ya de tocar, pues. Claro. Y yo siento que todo eso influye, siempre influye la fama, cuando, si tu papá hace una cosa, te influye un poco. Claro. Más no sabes si te va a gustar eso o no. Sí. Pero influye mucho, a mí sí, me encantó, y me sigue gustando que si vuelvo a nacer, quiero ser músico, me gusta mucho la música. Claro. Desde los cuatro años, dije, yo quiero ser músico. Y en la primaria, mi mamá no me dejaba, no me dejaba, mi mamá no quería. Ok. No quería que estudiara música, no, estudia otra cosa, ir a tu papá, que después que todo, mi papá, viene de abajo, pues. Claro. A mí no me tocó cuando vivía en una casa de palmita. Órale. Una casa, ahí en Botadero, porque yo soy de Botadero. De Botadero. Ya tengo años viviendo aquí en Santiago. Sí, sí. Pero yo soy de Botadero, orgullosamente botaderense. Chulada. Así es. Y me acuerdo que nos comentaba mi mamá, pues, no, a ustedes no les tocó. Aquí venía a cambiarse, enfrente estaba el cine, el cine metro de Vichiro González, de los González, ¿verdad? Paz, descansen. Sí. Y, este, aquí llegaban a, se usaban mucho las caravanas antes. Ok. Y digo, no, aquí llegó a venir, ¿sabe qué? Infante y no sé qué, artistas desde aquel tiempo hacían teatro, pues. Claro. Y, y como no tenían dónde cambiarse, y enfrente estaba la casa, sin puerta, una cortina. Dice, aquí se cambió fulano, sultano, y aquí iban a actuar. Todo, fíjate cómo vivían antes. A mí ya no me tocó eso. Sí, sí. Ya no me tocó, pero a mis hermanos, sí, a los más grandes. Yo soy de los más chicuelones, imagínate. Ay, ya los demás, cómo están. Sí, sí. Y te digo, no, este, pues desde Morrillo, a mí, mis hermanos, pues, cada quien tiene su profesión, y aún, y aún siguen a la música. Así es. Dejaron eso porque, a más que nada, dijo, a mí me gusta esto, me gusta esto, pero en el fondo, todavía no descubrían que la música los invadía. Claro. Lo llegaron a, a pensar, a saber. Sí, sí. Cuando mi hermano, que es maestro de computación, en ese entonces, ejerció un tiempo y no le llenó. Ok. Se tuvo que salir de ahí para hacer la música. Mi hermana, igual, era enfermera, este, la música, la jaló. Mi hermano Guadalupe, capitán de barco, hermano, estudió en, es piloto naval, ahí en, en Mazatlán, en la, en la náutica. Él sí duró su tiempo. Ok. Total de que yo, de la primaria no me dejaron estudiar, y sal, cuando menos a la secundaria, ¿cómo crees? Pues, a dura y pena, salí en la secundaria, y de ahí me fui a, a Guadalajara, a la universidad, porque ahí te aceptan, eh, mi, mi título es profesional medio. Ok. Así se llama, profesional medio en música, y ahí licenciatura. Ok. Pero para licenciatura ocupaba bachillerato, y yo ya no quería estudiar. Ok. Yo ya quería música. Y, pero, pues, sí, me aceptaron, duré cuatro años, porque la carrera en Guadalajara son cuatro años, y licenciatura son ocho. Ay, cajón. Sí, es. Eso parece medicina. No, no, está, está chido, está chido. Y de los mejores maestros, eh, de los mejores maestros, de los que dan clases en la universidad, en, en Monterrey, en México, también aquí en, se rolan, pues. Ok. Ok, sí, sí, sí. Y, este, no, pues, yo no fui para allá. Mi carnal, me acuerdo que en el 1999, fíjate. Ayer. Eh, me dijo, Charlie, yo quiero hacer una banda. Mi papá no quiere, porque no quiere que batallemos, porque ya tenemos profesión y todo, pero yo quiero hacer una banda, güey. Ok, a veces entonces ya su papá también ya decía, a ver, ya, ya tienen sus carreras. Sí, ya. Ya todo ya, ¿para qué? Mi papá de momento no estaba de acuerdo, porque, ¿cómo le van a sufrir, hijo? Ya sufrieron, tú tienes tu carrera. Mi hermano se embarcaba tres meses, tres meses, y descansaba un mes. Claro. Y ganaba un billete grande, machín, pero dice, tengo ya tantos años trabajando, y pues, tres meses, ¿no? Mis hijos prácticamente no crecieron conmigo. Sí, está duro. No, y a mí me gusta la música, dice, yo ya, yo experimenté esto, piloto naval, y quería ser piloto aviador, pero mi mamá no lo dejó. Oh, qué lache. Pero, pues, piloto naval, pero manejaba los barcos. Fue piloto de algo, ¿no? De algo. Y aún sigue siendo piloto de la banda. Ah, mira, mira. Y me dijo, yo quiero hacer un grupo, pero éramos un grupo, quería hacer un grupo tropical. Ok. Y yo le dije, no, pues, yo estoy estudiando para eso. Yo estoy estudiando música porque yo quiero dedicar a la música. Claro. Y qué, entonces, que lo hacemos, ya me acuerdo que era el último año que me tocaba a mí. Y, hijo, le digo, pues, saliendo, carnal. Ya está, mientras voy a ir juntando dinero para comprar. Mandó todo, mandó dinero para comprar timbales, bajo, guitarra, todo lo que se ocupaba, tenía. Claro. Y, este, yo le compré todo ahí. Vámonos. Salí de la escuela, para eso, este... Cuatro años y medio, cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. El último año, me acuerdo que, pues, yo también trabajaba, porque él me apoyó la carrera, mi papá y ellos me apoyaron económicamente. Qué chula. Y, me acuerdo que el último año trabajé con un grupo también, de percusionistas, o sea, tocaba batería. Sí, creo que había unas fotos por ahí también donde le pegaba una foto. Yo, yo, mi carrera es piano. Yo estudié piano. Ok. Pero, cien por ciento, pues, no hubo un instrumento complementario, no. Puro piano. Y, y con el grupo ese tocaba batería. Entonces, me enseñaron muchas cosas ahí. El, el baterista que, que estaba antes, fíjate cómo son las cosas, eh. El baterista que estaba antes, Pepe Rubio, se llama Pepe Rubio. Eh, cuando él salió, para probar suerte. Sí, sí. Me dejó a mí. Me dijo, ay, el Charlie, que se quede, si le pega bien. Dale. Y ya le pasaba una sondita. ¿Era batería o tarolas? Batería. Ok. Era la batería con tarolas acá. Ajá, ok. Así se usan en Guadalajara los grupos versátiles. Ok. Tocan de todo. Sí, sí, versátil. Sí. Y, pues, él me pasó unas ondas, me enseñó prácticamente a los ritmos. No, pues, yo de volada. Bien encaminado. De volada. Y el vato se fue a probar suerte. Y al año, ya andaba con María José. ¡Hala madre! Andaba con el baterista. Qué chingón. Andaba con Ricardo Montaner. Se unió un grupo de bateristas. Ajá. Donde, como tipo sindicato. Ok. Se forman. Y a veces los artistas, como andan viajando. Sí. El solista. Un ejemplo, Luis Miguel, que anda para allá, para aquel lado. Y que forman su tour. Toman su tour. Entonces, ya seleccionan. ¿Sabes qué? Ocupo músicos para hacer un tour. Y tienen un gremio de bateristas. No, es que yo voy para con... Así era. Yo voy para con Ricardo, güey. No, pues, yo voy para tal lado. Yo, no. Es que me tocó con María José y así. Y qué chulada el cabrón. Claro. Se acomodó porque toca bien perro el vato. Sí, sí, sí. Perro para tocar. Y ahorita está en Brasil. Órale. El Pepe está en Brasil. Él ya se dedica a grabar. Tiene su estudio. Le ayuda de vez en cuando a artistas cuando ocupan, viaja. Pero artistas pesados. Claro. Estoy hablando de alta. Claro, sí, sí, sí. Probó suerte, la logró y ahí está. Yo me quedé en su lugar en el grupito hace millones de años. Y ahí aprendí muchas cosas.